Marley, un perro abandonado por un cuidador de mascotas, gracias a su microchip, lograron reunirlo con su dueña en Palm Beach Gardens. Susan Frisia tuvo que irse, por lo que la mujer contrató a un cuidador de mascotas para Marley. No está claro exactamente qué sucedió, pero el cuidador de mascotas desapareció y también Marley. Marley fue encontrada deambulando por la comunidad de Shirts en Jupiter. Un buen samaritano llevó a Marley a la clínica Forty Friends. Determinaron que Marley tenía un microchip, pero la información no estaba actualizada, por lo que se dieron a la búsqueda de la dueña en redes sociales. Esos amigos finalmente pudieron contactar a Frisia y hacerle saber que Marley se encontraba bien y estaba en Forty Friends. Frisia dijo que no planea perder demasiado tiempo tratando de encontrar al cuidador de mascotas. Tiene a Marley de vuelta y dijo que eso es lo que realmente le importa. Y en otras noticias, la policía está investigando un tiroteo mortal que tuvo lugar en Pompano Beach. Ocurrió en el área de Northeast, en 24 Calle y Sexta Avenida, aproximadamente a las 12 y 35 de la mañana del domingo. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano donde el hombre fue declarado muerto. No ha habido noticias de la policía sobre lo que provocó el tiroteo o si se busca a algún sospechoso. Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con Broward Crime Stoppers al 954493-TIPS. Y en otros informes, un sospechoso de conducir embriagado estrelló un camión contra una casa en Vero Beach, inmovilizando a una pareja debajo del camión cuando estaban acostados en la cama el sábado temprano. Según la oficina del sheriff del condado Indian River, el conductor de una camioneta Ford F-250 negra que tiraba de un remolque grande viajaba hacia el sur por la 27 Avenida Southwest cuando se estrelló contra un Kia Optima. Después del accidente, el camión perdió el control y se estrelló contra una casa en la cuadra 200. Un hombre y una mujer estaban en la cama cuando el camión entró en su casa. Ambas víctimas quedaron atrapadas debajo del camión. Su estado se desconoce en este momento. El conductor del camión huyó a pie, pero un helicóptero de la oficina del sheriff del condado Indian River y unidades K-9 localizaron al sospechoso en el bosque cerca del lugar del accidente. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57, entérate mejor. Noticias 58, entérate más, entérate más, entérate más. CC por Antarctica Films Argentina